Buenos días, gracias especialmente a Karin y a Marcos y a todo el equipo de Media Lab por esta oportunidad en la que además nos vemos súper bien rodeadas. Como esto es tan podio y tan, en fin, pero Paqui está ahí al otro lado y puede completar en cualquier momento, os voy a pedir también, no sé cómo será de fácil, que si en algún momento os apetece interrumpir, lo hagáis sin mayor problema. Y bueno, voy a tratar de hacer un paréntesis, olvidarme de lo que acaba de contar la compañera y concentrarme mucho en lo mío, pero bueno, a ver cómo lo vamos hilando. Para los que no conozcáis, Intermedia es un espacio en un complejo mucho más grande, que es Matadero-Madrid. Es el espacio que, digamos, inaugura este complejo. Entramos en Matadero en febrero del 2007. Y bueno, estas son unas imágenes, muchos de vosotros seguramente conozcáis ya Matadero, porque lleva ya ocho años funcionando. Pero nos gusta siempre introducir un poco el contexto de la ciudad de Madrid y poner en relación no solo el significado de Intermediae como laboratorio autónomo, que es un espacio desde el que hemos podido hacer muchísimas cosas, sino también contextualizarlo dentro de Matadero y insertarlo, digamos, en una cuestión compleja, polémica y, digamos, que políticamente comprometida, como es cómo se hace para ser un espacio que vincula el barrio, el barrio en aquel momento la etiqueta era barrio, pero vamos a pensar en ciudad. De hecho, nuestros esfuerzos han sido por no pensar en un territorio, cuando en realidad lo que estábamos asistiendo es a un poco la guinda del pastel de una gran operación urbanística que quería transformar en aquella época de casi el comienzo del fin, ¿no? En el año 2007-2008. Entonces, claro, han pasado tantas cosas en estos diez años en Madrid que creemos que es un debate que hay que tener un poco en mente y, de hecho, consideramos que Intermediae es fruto de esta paradoja tan rara, ¿no? Y realmente, bueno, es casi un ejemplo superviviente y un proyecto que casi ha tenido que ser flexible y resiliente para poder sobrevivir a estas tensiones tan fuertes que lo atravesaban. Y, aun así, pues, bueno, con cierta dosis de ingenuidad y de, bueno, confianza, que, bueno, que nos ha permitido mantenernos comprometidas con… o fieles a esa misión que el ayuntamiento depositaba en el proyecto, ¿no? Que era nada más y nada menos que que fuera sensible a lo social, que, además, trabajara de manera participativa y que introdujera este tema de la ciudad y del barrio como eje fundamental, ¿no? en un trabajo artístico, es decir, con la comunidad artística de fondo, ¿no? Voy a lanzar así ideas, ¿no?, porque quiero ser lo más breve posible. Esta imagen nos gusta porque representa un poco… es un poco demasiado publicitaria, ¿no? Es como un antes y un después de haber hecho una dieta, ¿no? Pero, bueno, esto era lo que, bueno, eran los espacios residuales de Matadero, Matadero en aquella época, que era realmente, pues, un complejo de 148.000 metros cuadrados y una idea del ayuntamiento y muy poquito más. Y la imagen de la derecha, bueno, pues, es simplemente una foto así un poco para representar, bueno, esta idea de reverdecido y tal. Pero también para hablar de, pues, de una idea de la paciencia, de lo que se tarda en hacer las cosas, ¿no? Tampoco tanto, pero, bueno, comparado con la exigencia que le pedimos a la gente que trabaja, sobre todo desde dentro de las instituciones, bueno, pues, dar un margen y luego tomar perspectiva también. Y luego también esta idea de la anomalía, de cómo insertar o cómo trabajar con lógicas diferentes a las lógicas clásicas de la administración. De la administración, de la regeneración urbana, de todo lo que significa la ciudad desde lo público. Con este tipo de imágenes hemos tratado también de ponerle un poco orden a una manera de trabajar que para este foro es como muy, creo que muy familiar, pero que en otras ocasiones nos cuesta mucho explicar. Por ejemplo, ser un poco rebeldes a la hora de las estructuras organizativas, tender siempre a la horizontalidad o más bien operar radicalmente desde ella, son cosas que nos han costado, bueno, nos han costado, digamos, en un ecosistema en el que nos movemos de lo público y de la administración local del Ayuntamiento de Madrid, pues, como os podéis imaginar, bastante jerárquico y laberíntico. Entonces, bueno, hablar, por ejemplo, de cosas como la temporalidad dilatada de los procesos, de trabajar muy embolicadas en el proceso y no tanto en el producto, pues, depende en qué contexto eran, han sido realmente difíciles de defender y de dar cuenta de ellas, ¿no? Hemos tenido que buscarle otros lenguajes, nos hemos tenido que apoyar en gente, pues, bueno, muy experimental y vincular siempre con mucho cuidado y mucha delicadeza a mundos que realmente siguen bastante lejanos, ¿no? Uno del otro. Estas, por ejemplo, son claves un poco del funcionamiento, los espacios porosos, las comunidades temporales, no pensar que en el público nunca como el público objetivo, como el target, no hacer talleres para niños, ni para mayores, ni para discapacitados, ni para mujeres, sino para quien le interese, ¿no? Hacemos un taller y resulta que vienen, ¿no? Bueno, son algunas… La rotación y la distribución de los saberes en el equipo, la escucha activa, el vaciamiento, ¿no? La idea de dejar el espacio vacío para que puedan pasar otras cosas que no son las que uno espera, ¿no? Esta diapositiva la traía para no olvidar nunca que espacios como Intermediae, que son primos hermanos de Medialab, en realidad, y quizá en este contexto es un poco redundante comentarlo, pero creo que nunca hay que olvidarlo, en realidad tienen en su ADN la idea del aprendizaje, ¿no? En realidad han sido programas que, de una manera u otra, se desarrollan por la vía de la mediación y de la educación y no es casual que hablemos de prosumer o de pro-user o de amateurs o de… Bueno, sino que es un poco la columna vertebral, ¿no? De este tipo de espacios y de Intermediae, desde luego, siempre lo ha sido. También decir que en esto que nosotras llamamos laboratorio abierto de aprendizajes situados, consideramos que esto abarca una gama amplísima en cuanto a lo que se podría calificar como alta y baja cultura. Es decir, aquí pasan cosas muy de base, muy de barrio, con gente muy joven, con saberes muy heterogéneos y pasan también cosas elevadas con etnógrafos, antropólogos, comisarios, repensándose. Pero, en el fondo, digamos que el eje es lo mismo y tampoco nos parece que haya… A nivel de cómo hacer, qué recursos poner a disposición y qué lógicas poner en funcionamiento, no lo vemos tampoco separado. Meteríamos todo eso. Estas son imágenes de algunos de los proyectos. Claro, hemos trabajado mucho con una comunidad artística que también se estaba repensando y que estaba repensando mucho la figura del autor. Paralelamente a esto de los procesos colectivos, las investigaciones colaborativas, pues nos afectaban a todos, a los que estábamos más en el rol de la programación o del comisariado y, por supuesto, al artista y también, por supuesto, al participante que se empodera y que se hace protagonista del proceso. Más palabras, así como bonitas, que nos hemos ido encontrando en proyectos. La idea de la cultura como bosque, nos gustan mucho todas estas metáforas que vienen de la permacultura. El pensamiento vegetal, el pensar como especie, una especie de ecologismo, neohipismo, que nos atraviesa también bastante. Esta es una imagen de estos experimentos educativos a los que me refiero. Pues City Kitchen, que ha sido uno de los programas así como más valorados, porque ponía en contacto personas de la Administración del Ayuntamiento de Madrid y otros gobiernos con la gente que está desarrollando nuevas prácticas en la ciudad y que yo creo que por la entidad de esta gente, porque eran políticos y responsables de diferentes ámbitos, ha llamado mucho la atención. Pero en el fondo eran unos encuentros de aprendizaje y de poner en común mundos que, como os digo, en realidad tienen mucho que aprender del uno y del otro. Esto es una imagen de la nave, también para contar que es una nave, como os decía, vacía, que por lo general es llena de procesos, muchos de los cuales ya no controlamos. O sea, hay muchas cosas que pasan que no sabemos bien, nadie ha estado programando, cuidando y mandando a ver quién viene y quién se apunta, sino que son usos muy autónomos. El título de lo que traíamos hoy estaba vinculado a esta idea del site-specific, también por situarnos, por hacer un juego con la herencia artística de la que venimos. Karin habla siempre como de una genealogía de Internet y los labs, de cómo en realidad el Internet ha afectado la lógica del arte. Y nosotras hemos pensado también en cómo es el arte el que se deja invadir por diferentes sensibilidades. Y en este sentido, la institución site-specific sería una que no está completa si no es con el contexto, si no es de manera situada. Y en este caso la ciudad ha funcionado como eso. Hemos hecho experimentos en la ciudad, trabajando básicamente con presupuestos participativos, con diagnósticos compartidos y con mesas de trabajo abiertas. Es decir, métodos que creo que en un lab y en otros espacios más provenientes de la autogestión son súper conocidos, que es de donde los hemos aprendido, y que la idea nuestra, o sea, lo único diferente ha sido ponerlo en funcionamiento dentro de un espacio institucional. Y, bueno, han pasado muchas cosas. Este, por ejemplo, es un solar abierto, pues, con la ayuda de vecinos y arquitectos de los que siempre nos rodeamos, porque también esto lo hacemos en colaboración con la Dirección General de Paisaje Urbano, que tiene como misión trabajar sobre el paisaje de la ciudad y, además, está enraizado muy en la disciplina de la arquitectura. Esto pasó en Tetuán, esto también es Tetuán, una huerta que no es solo huerta, sino que es un espacio cultural abierto que sigue activo. Esto es un poco la fase beta de un proyecto muy bonito de enseñar a la gente a hacerse sus propios aparatos, propios aparatos, yo creo, de enunciación, ¿no? No solo son canchas o huertos, sino que es cuidar tu propia ciudad, decidir cómo se transforma. ¿Ya me he comido el tiempo? No. ¿Sí? No puedo creerlo. Bueno, finalmente, la última idea que queríamos lanzar. La idea de esto que llamamos programando la vida pública. Una de las cuestiones también fundamentales. Nosotras estamos pensando intensamente y nos viene bien toda la ayuda en qué significa esto de poner infraestructuras a disposición y abrir espacios, no solo físicos, y también en una necesidad de repensar los modelos de gobernanza de las instituciones y de reinventárselas. Y estamos ahí trabajando con ejemplos que creo que hablan por sí solos. Cierro aquí. Gracias. Gracias. Gracias.